Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Galarza, soy de Perú, estudio en la Escuela CEAM. Ahora estoy haciendo prácticas en Arleti. Estoy en el área de diseño y marketing. Hago distintas labores, como diseño web, fichas técnicas. Hago también en la parte de colecciones, desarrollo y el colección de tejidos y la verdad me encanta y estoy disfrutando mucho de ello. Bueno, experiencia cuando estaba en Lima, trabajaba en distintas áreas relacionadas a la industria de la moda, tanto en el área de comunicación, también el área productiva. Bueno, mi experiencia aquí ha sumado bastante, ya que he notado mucho el desarrollo textil aquí en Europa. Entonces eso a mí me complementa como profesional y siento que estoy creciendo. Bueno, para mí es una gran experiencia estar en ambas áreas, tanto en marketing y en diseño en la empresa Marleti, ya que yo considero que tener ambos conocimientos en estas áreas alimenta de manera profesional. En caso de que tú lo quieras desempeñar en distintas áreas y siento que abre más tu perfil como diseñador en el rubro de la moda. Y bueno, y aparte, si es que tú quieres emprender una empresa, o sea, tienes más conocimiento acerca de ello. Yo ya tenía experiencia en Perú trabajando en distintas empresas de moda y al venir aquí a Madrid, he ampliado mi red de contactos y a la vez siento que tengo más oportunidad laboral de poder trabajar aquí en Europa. Y bueno, la verdad recomiendo de verdad esta experiencia porque es única y siento que es una vitrina para el talento latinoamericano.